operado por Corredor Empresarial S.A. de conocer el ganador, es el número dos, cuatro, cero, cinco, signo acuario, verifiquemos juntos el resultado, aquí va de nuevo el número ganador, dos, cuatro, cero, cinco, acuario, veinticuatro, cero, cinco, con el signo acuario, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, consulten nuestra página web, los resultados. Feliz noche.